de Nuevo León Hoy no más Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufren solo tú, sino los dos Sé que te pegaron vivo y fuerte No sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te abrancas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieran querer irme de llevar Y ese grito Y desde Monterrey hasta Rayón Sonora Si sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Y la muerte nos puede separar Y va de nuevo Si te aguantas como yo te lo he pedido Fuerte Y que nunca la dejes de adorar Y que nunca la dejes de adorar Allá atrás Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quieran querer irme de llevar Morena, morenita, morenita, morena, morenita Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita, 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 que te adora Regálame un besito Porque voy pa' Sonora Y a ver las chicas que la canten Todos dicen Porque me voy, me voy No sé si va a querer Recuerdos que unigrato Cuenta Porque me voy, me voy No sé si va a querer Recuerdos que unigrato No sé si va a querer Y ese grito Y que vivan los morenitas Si acaso en el camino Me llegan a bajar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Si acaso en el camino Me matan mi un corazón Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Y desde atrás queremos oírnos a todos Parejitos Porque me voy, me voy No sé si va a querer Recuerdos que unigrato Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Que mi alma llevaré Que mi alma llevaré No sé si va a querer No sé si va a querer Pero ya no hay Porque me voy